Le vamos a entrar. Entonces. Eso es entonces. No más escapatorias. Aquí voy. En guardia. Actuar no funciona, así que vamos a esperar. Actuar no funciona, así que vamos a esperar. Actuar no funciona. A ver, al canal. Mira, hasta me he traído. Este es el último que me queda. Es el aprobar. Tengo que hacer lo mejor que se puede practicarme de aquí, bien. Bueno... Ya, me acabo de hacer. Mierda, me queda poco. Me queda poco. Lo he ubicado en todo. Mierda, me queda poco. Ustedes se preguntarán. ¿Te encontraste con Undine? ¿Lo has derrotado? Sí. Y no. No lo he derrotado. Sino que me he huido de él. Y... Se estaba calentándose. Pero no me refiero a los... A los términos ordinales. Sino que... Se estaba calentando y se estaba como... Evaporizando a sí mismo. En su armadura, obviamente. Y es un pez. Undine es una mujer. Pez. Y entonces yo le di agua y ahí está. Ya... Ya se revió y... Y se fue. O sea, no tuvo... No... No quería pelear conmigo porque ya... Ya supo que... Bueno. Fui a la derecha y... Descuido el laboratorio. Así que nos encontramos con este. Que dice... No hay problema. Es simple. Solo hay una rita. Responder correctamente. O morías. Ok. Si, no temen. Lo de aquí. ¡Nierda! ¡Inventado! ¡correcto! ¡yay! y ah eeeem eeeem snif snif no sé qué es eso ehh ahhh 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 no no ahhh 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 poof poof no cuento y continued ahhh ahhh ahhhh ahhhh ahhh 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 ¡Oh! ¡Gracias por decirme, yo! ¡Aufex! 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 ¡¿Dónde estás?! ¡Aufex! 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 Bueno, responde correctamente para evitar que me matara. ¿Y hoy? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Los nunca batallé? Esa última pregunta, no sé si suponía que la vieja es. Espera, espera. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Puede ser. ¿Qué es 하러? ¿Qué? Soy sin seafood. O sea, es significativo ser mecánico máximo. ¿Qué es eso? ¡Viene! ¡Solo sabido! Ya ya ya, anda, 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 thank you What the fuck, ¿por qué? Ok, ok, ok Eh, no, ya deja de ponerme eso, déjame la concha de tu madre Fuck you Es verdad tengo una puta vida, no tengo un ítem Al fin una cosa de vida Salva Oh my fey Fey, me encanta Wuuu Mi mal Mi mal, motherfucker Fuck you ¿Qué pasa? 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 A ver Ok, es el que pasa? Al porque se andan en un... nada que ron pero me cago en la puta otra vez que eso dice? pero me cago en la puta dios me cago en el indio en serio wow dios ya se se han desactivado perfecto carajo piu uuuu yaaay una puta ya para ay pide yo soy pesado ok 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 entendi no otra vez ese puto robot joder por que hace? por que siempre arruina en estos momentos? cocinando con un robot cocinando con un robot vamos leche de azúcar bien libre ya esta azúcar en vez ya esta ya esta ya esta perfecto ah mira puta que se pario ah mira puta que se pario pero estoy en medio de una situación aqui pero estoy en medio de una situación aqui espero un segundo no podras no podras no podras usar un no podras hacer una sustitucion de recibe? una sustitucion? quiere decir un diferente y sin ehh ingrediente humana por que? ehh 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 es como vegan? vegan? no se sorio no ya esta oh dios esto se pone cada vez mejor no 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 Uy, 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 tengo que equipar eso, me cago en la puta No, escudo No, pues, no Me cago en todo, tío, en serio Ay, Dios Me cago en la puta ¿Cómo dejar de hacerme eso? Oye, hijo puta Mierda Mierda Oh, yes Oh, yes Dice que si nunca hubiera tenido una persona de cocina. Ok. Oh. ¿Lo hicimos? Sí, lo hicimos realmente. Realmente lo hicimos. Somos un equipo de Artis. Otra vez comentando a la foto de Artis, el programa no, este es real. Este será un gran show en Artis, Artis que ha jugado con ti, con un tonto como tú, todo este tiempo. Ella te ha visto en la pantalla, en tu aventura, realmente busco una parte. Pero ya necesito visitar a ella misma en tu historia. Ella activó las picabezas de esta tiburina de elevadores. Ella me ha listado para atormentarte. Ella te ha salvado de los peligros que nunca existieron. Entonces, ¿crees que ella es una gran persona? No lo es. Ella no lo es. Ahora es tiempo de la hora de la verdad. En este momento, Artis te está esperando afuera de la habitación. Artis te batalla. Ella nos interrumpirá. Ella pretenderá desactivarle, pero salvándote. Una última vez. Finalmente. Será la iron, la iron, la iron. A ver, la verdad, no podrá convencerte de, 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 oh, no. Ok. Mi único deseo es en el mundo. Es porque toda la audiencia merece un mejor show. No es así. ¿Y cómo? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Qué hubo el show? Sin un giro, giro argumental. Eh, eh, ¿qué? ¿Qué pasa? Eh, la... Lo siento, amigos. Pero este programa dijo así que... Tengo un final que debo conocer yo. No quiero. No quiero. Drama real. Acción real. Sangre real. En nuestro nuevo show. El ataque del robotaxi. Tengo un diálogo. ¡Gracias! ¡Mirá! Quiero decirle. Quiero decirle. ¡Vamos! ¡Joder, esta bomba! ¡Vamos! 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 Switch Ya voy a mi lado Ok, ya se va a informar Third No voy a tomar mi lado en el video ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Haré... Haré que tus últimos momentos subientan. Absolutamente hermoso. Cuidado. ¡No! ¡Cabrón, Dios! ¡Oh, Dios mío. ¡No mira, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía esto ¡Olé! 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 ¡Llamáticamente ahí! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mitato! ¡Ahh! ¡Post! ¡HAPPY FIRST TIME! ¡Good! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Gracias! ¡Blogos! ¡Oh Damm! ¡Blogos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.